¿Qué pasa, chavalería? Vamos con ese sorteo de octavos de final de la Champions. Los rivales que le pueden tocar al Madrid, al Sevilla, al Barça y al Atlético de Madrid. ¡Venga! Vamos a analizar un poquito antes, que luego a Toro pasado las opiniones quedan muy bonitas, pero las importantes, las interesantes son las que se dicen antes. Posibles rivales del Real Madrid. Le podría tocar el Porto, el Leipi, el Atalanta y la Lacho. Yo creo que te pones en la cabeza de cualquier madridista y todos te dicen, me pido el Porto. El Porto es el equipo que más me pone, que más me pone. Porque luego están los italianos, que los italianos es verdad que ahora se dicen, no, es que ahora atacan muy bien, atacan muy bien. Y es verdad, los italianos, los equipos italianos ahora atacan muy bien, pero ojo, siguen siendo italianos. También saben defender, ¿eh? Que pues en la Lacho pues tienen a Immobile, que es el actual bota de oro, que los entrena Inzaghi, pero que también saben defender. Y después está el Atalanta, que ya no está tan bien como estaba antes y que quizás ataque mejor que defienda, pero que es un equipo que atacando como ataca, puede meter en líos a la defensa del Real Madrid si la pilla en un mal día. El que más miedo me da es el Leipi, los de Nagelsmann, que son los mismos que se cargaron al Atlético de Madrid el año pasado en cuartos de final. Se metieron en semis de la Champions, o sea, son semifinalistas de la Champions. Ojo al aparato. Los cuatro, sobre el papel, son asequibles para el Real Madrid. Oye, que al final ha sido primero de grupo, ¿eh? Primero de grupo, no como los otros tres que vamos a analizar ahora. Pero el FC Barcelona, ¿tú te imaginas que al FC Barcelona le toque al Bayern de Múnich? Ahí va, ardo en deseos, mi sueño húmedo. Si le toca al City, hay morbo, porque es el City de Guardiola. Si le toca al PSG, hay mucho morbo, porque es el PSG de Neymar. Si le toca al Liverpool al Barça, oye, es el Liverpool que te metió cuatro, pero todos queremos que le toque al Bayern de Múnich. ¡Ay, sí le toca! ¡Ay, sí le toca! ¡Madre mía! Y al Atleti ya sabemos, al Atleti no le puede tocar el Bayern de Múnich y al Sevilla no le puede tocar el Chelsea. Yo creo que el favorito que tendrían los dos sería el Dortmund. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Venga, vamos a jugar el sorteo. ¡Vamos que van a salir las bolitas! ¡Que debo repartar suerte! ¡Moschek Gladbach! Primero que sale. Fue segundo de grupo, así que tiene que ser contra un primero. ¡Contra el City! ¡Contra el City! ¡Suerte para Guardiola, eh! Puedes seguir metiendo billetes a tu proyecto, que de momento te ha tocado en octavos el Gladbach. Y se ha librado el Barça de enfrentarse a Pepe. La Lazio. Este le podría tocar al Real Madrid. El Bayern de Múnich. Lazio contra Bayern de Múnich. Oye, se está librando el Barça, eh. Se está librando el Barça porque se ha librado ya del City y del Bayern de Múnich. ¡Mi gozo en un pozo! Atlético de Madrid. Espérate. El Atlético de Madrid. A nadie le va a hacer gran falta. ¡Ay, al Atleti! ¡Chelsea! ¡Le ha tocado el Chelsea! Bueno, pues yo creo que no ha salido mal parado, eh. Dortmund o Chelsea me parecían los rivales más asequibles para el Atlético de Madrid. Le ha tocado el Chelsea. Yo creo que el Atlético de Madrid puede con este Chelsea, eh. Luego le dicen que son favoritos y se enfadan, pero yo creo que son favoritos, en este caso, los del Cholo, para ganarle al Chelsea. Lightspeak. Este es el que menos me gusta para el Real Madrid. Es el coco dentro de los cuatro que le podrían tocar. Ahora tres, porque ya ha salido el Alaccio. Contra el Liverpool. Contra el Liverpool. ¡Ojo! Se libra el Real Madrid del Leipzig. Esto me parece una buena cosa. Se ha librado también del Alaccio. Vamos a ver si es ese Porto. Mira, Porto. Venga. Este para el Madrid. A ver. ¡Porto Juve! ¡Porto Juve! Esto significa que es Real Madrid-Atalanta. Atalanta-Real Madrid. Es que no quedan más posibilidades. Eran los cuatro equipos que le podían tocar al Real Madrid. ¡Barcelona! ¡Uh! Barcelona. Al Barça todavía le puede tocar el PSG. Vamos a ver quién le toca, pero yo creo que el sorteo ya puede considerarse como amable. A ver. O el Dortmund o el PSG. El Dortmund sería lo más fácil que le puede tocar al Barça. ¡Hai el PSG de Neymar! ¡Hai el PSG de Neymar! ¡El PSG de Neymar, Barça! ¡Te ha tocado, Ney! ¡Te ha tocado, Ney! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Pues yo creo que ya lo que queda es Sevilla-Dormund. Exacto. Sevilla-Borussia-Dormund. Que yo creo que no es mal duelo. Y Atalanta-Real Madrid. O sea, por narices. Ahí está el Atalanta. Y ya es una mera formalidad. Contra el Real Madrid. Atalanta-Real Madrid. Bueno, pues ya ha salido la bolita. Ya tenemos los resultados. Yo creo que los que más suerte han tenido han sido el primero, el Sevilla, que le ha tocado el Dormund. En principio, el equipo más asequible que estaba en ese bombo de los cocos. Así que el Sevilla yo creo que se puede dar por bastante satisfecho. Después el Real Madrid, que le ha tocado el Atalanta. El peor que le podía tocar, yo os lo decía, era el Leipzig. ¿Le ha tocado el Atalanta? Oye, no está mal. Es un equipo italiano que al final ataca muy bien y defiende un poquito peor. Yo creo que al Real Madrid le van bien, le van mejor los equipos valientes, que van al ataque. Y este podría estar dentro del espectro del Atalanta. Ahora, la pregunta es, ¿cuando el Atalanta se enfrente al Madrid, cambiará su personalidad? ¿Cambiará su libreto y dirá, aquí nos aculamos todos para atrás? Habrá que verlo en el mes de febrero. Pero bueno, yo digo que dentro de los rivales que podían tocarle, no es el peor porque será el Leipzig. El Porto hubiera sido el favorito. Y después, ¡ja!, enorme, enorme, al FC Barcelona le ha tocado el PSG de Neymar. El PSG con el que trae una lucha brutal desde hace años porque le quita jugadores, porque no le vende a otros, porque le compra Neymar. Con lo cual, el morbo ha asegurado. Lo que vamos a hablar de Neymar, del cumpleaños de su hermana, porque ojo que el partido pilla en esas fechas de febrero-marzo donde cumpleaños de la hermana, carnaval, hay una mezcla de cosas peligrosas, peligrosas, ¿eh? Y después, tenemos al Atlético de Madrid, que le ha tocado el Chelsea. Le podrían haber tocado cocos muchísimo mayores. Yo creo que el Chelsea, también veremos cómo llega febrero, pero es un rival relativamente vencible y asequible por parte del Atlético de Madrid. Con lo cual, yo creo que, en general, el bombo muy bueno, pero la mala suerte otra vez le cae aquí al Barça, que le tocó el PSG, actual finalista de la Champions. Y con Neymar, Neymar, Neymar. ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Ja, ja, ja!